Chachachanito Morales y Publicidades El Chaferin presentan este viernes 11 de noviembre del año 2011 Ven a celebrar el segundo aniversario del mero mero de los éxitos, Publicidades Rojas El mero mero de los éxitos, mi papadre, Publicidades Rojas Publicidades Rojas Y el octavo aniversario de Víctor Duxpan y su sonido mercurio Con todo su equipo de audio e iluminación Las citas en el Salón Casa de Fútbol 150, Bad Winner Street, 08901 Y para darle un buen toque llega El Pequeño Invasor de Nueva York, sonido Baby Off De los hermanos castellanos Además desde New York, sonido Twizz De Rigo Méndez No puedo salir Y por si fuera poco el sonido inmigrante latino de Víctor Rangel Sonido Cubanei Sonido Rojinegro Divany Sonido Esmeralda Un evento Un evento que pasará a la historia No faltes Patrocinado por los Magníficos de la Cumbia Diablito Records Mister Pérez y Memo Mix Patrocinado por los Magníficos de la Cumbia